Con una inversión de 4.5 millones de pesos, se inaugura la tienda número 11 de Coppel, Canadá, en el municipio de Ahome, que dará empleo a 17 personas en la Plaza Centenario de Los Mochis. Jorge Negrete, gerente regional de tiendas Coppel, indicó que esta representa la tienda 1.383, dando empleo a más de 100.000 personas en todo el país, por lo cual exhortó a los trabajadores a buscar la satisfacción de los clientes. Quiero decirles además que estamos muy contentos, ya que nos encontramos inaugurando esta zapatería Coppel, Canadá, Centenario. Ampliando los números de Iván, es la décimo primer tienda en el área de influencia de este municipio de Ahome y aquí en la ciudad, la Quinta Zapatería. Una tienda cómoda, amplia, llena de productos y servicios, que el día de mañana todos nuestros clientes podrán adquirir. El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Garibaldi, destacó que la empresa Coppel, de origen 100% sinaloense, da empleo a más de 100.000 personas y aún así le sigue apostando a crecer en el municipio de Ahome. Tener 1.400 tiendas y dar empleo a más de 100.000 personas, yo creo que es algo digno de reconocer y también es digno de reconocer ver que independientemente del éxito que han tenido a nivel nacional, le siguen apostando a esta tierra sinaloense y sobre todo lo que más nos importa a nosotros es que se sigan apostando a esta tierra como es Ahome. Tiendas Coppel abrió también dos zapaterías más en Wasabi y en Mochicau y el Fuerte con una inversión de nueve millones de pesos. Informó para Luz Noticias Estela García.